Me encuentro con una persona que me vieron mucho y admiro y fue la persona que me trajo por primera vez aquí como solista a Honduras. Trabajo duro y les presento Puerto Rico, el mundo, preparado para conocer a mi pana James Bond de la radio Rogelio Sánchez. ¡Qué loco! Muy contento, satisfecho de la presentación. Si me ven ando un poco así como cansado, pero creo que Oscarito se ha robado el show, sobrepasó las expectativas. La gente lo disfrutó, yo lo disfruté. Así que muchas gracias Oscar. Hermano, un gran abrazo a mi gente de Puerto Rico. Aquí estamos ya listos para despedirlo, ¿verdad? Para irlo a bajar al aeropuerto porque este varón se va. Enhorabuena, un concepto como solista espectacular. Se los recomiendo porque aquí en Honduras ya lo demostró que es el gran Oscar Serrano, el más loco de la familia Serrano desde aquí, desde Honduras. Tú lo sabes, Corío. ¡Vamos allá!